Hola, me llamo Ruben y hoy te voy a enseñar cómo plantar cebolla. Ahora cuando tuve la cebolla, ya tu ves que así está en una semilla. Así es como está antes que la plantea y se pone a un vegetal adulto. Pero primero lo que tu haces es bien simple. Haces un poco de espacio aquí con tu dedo. Suficientemente para cubrir uno de estos, de este tamaño. Lo plantea y tu quieres estar seguro que la tierra llegue hasta aquí mire. Aquí está como el cuello de vegetales, el stem. Así que voy a poner un poco más hondo. Y tu pones ahí la tierra. Y tu quieres estar seguro que la tierra esté sin espacio de aire. Porque si hay aire ahí, cuando el vegetal se pone a madurar, Ese aire puede secar el vegetal demasiado. Y así saca los nutrientes y el sabor. Así que tu quieres estar seguro que esté la tierra ahí compactada. Pero no demasiado, quieres que esté ahí cómodo. Pero no que esté, sabes, pastado, pastado, pastado encima del vegetal. De la cebolla. Y así, gracias. Así como tu plantas una cebolla. Y así, gracias. Y así, gracias.